Tras debutar con La bruja, película cuya extravagancia nos hemos acostumbrado pero que sigue siendo insólita para su tiempo, Robert Eggers sube la apuesta con El Faro, ensayo en cuatro tercios sobre la brutalidad y la locura ambientada en un faro de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. En su apuesta por una forma de rodar y de poner en escena en desuso, muy inspirado por el cine expresionista alemán, Eggers corre el riesgo del simulacro, de la película fingida. Sin embargo, la posibilidad queda desactivada por la comunión entre sus imágenes vetustas y el brutal viaje a ninguna parte de la pareja protagonista. Magnífica en su relato de ese descenso en paralelo a la demencia, apoyado en el increíble trabajo actoral de Robert Pattinson y William Dafoe, El Faro encuentra su verdadera razón de ser en su interpretación de la mitología del relato marino. Sus imágenes fantásticas, imponentes, esotéricas, a la vez bellas y espeluznantes, juegan en otra liga. ¡Gracias! ¡Gracias!